¿Qué refuerzo es mejor? ¿Sebastián Rodríguez de Alianza Lima el Uruguayo o Christopher González que vuelve a tienda crema luego de nueve años? Dos volantes que perfectamente pueden ser el 8 o 10, el volante creativo, el que le dé soluciones en ofensiva a cada uno de sus equipos, en estos equipos, en estos clubes que son clásicos. Vamos a tratar de responder justamente esta pregunta basándonos en analizar jugadas, en analizar estadísticas, en analizar la histórica, en cotizaciones y mucho más a lo largo de este video. Vamos a comenzar, vamos a comenzar en este caso por orden de llegada. El primero que se incorporó a tienda blanquiazul, en este caso, fue el bueno de Sebastián Rodríguez. Un futbolista que para muchos es el que seguramente tiene mayor nombre en este último tiempo. Un elemento rápidamente que podríamos decir, vamos a ir haciendo comparativas de un lado para otro, que salió de Danubio en el año 2011, perdón, 2010 y luego pasó por Almería B, estuvo en el Locarno de Suiza. En el Almería B, en segunda división de España, en tercera en Locarno en Suiza y después pasó por el Liverpool de Uruguay Nacional, Veracruz de México, Emelec y Peñarol. Recientemente donde acaba de salir subcampeón en el fútbol charrúa. Una temporada solamente en Peñarol, donde de alguna manera dejó algunas buenas luces. Entonces, si comparamos la trayectoria en torno a clubes de Sebastián González y de Christopher, vamos a repasar la de Christopher. Salió de Universitario de Deportes un par de años luego, en el año 2012, donde estuvo cuatro temporadas. Pasó por Colo Colo en más de una faceta. Luego estuvo en la Universidad César Vallejo un corto tiempo. Regresó a Colo Colo, donde tampoco no jugó demasiado, pero tuvo algunas posibilidades de entrar. Volvió al fútbol peruano, concretamente a Rosario. Estuvo en Melgar, donde hizo seguramente una de sus mejores presentaciones para luego llegar a Sporting, que es donde estuvo alrededor de cuatro temporadas, luego dando el salto al fútbol árabe, donde estuvo dos temporadas en el 2022-23 y en el 2023-24 en segunda división. No podría decir en la comparativa por nombres, por lo menos en un inicio, creería uno, creería que los equipos que ha vestido Sebastián, por lo menos por nombre, están bastante mejor. Pero si hacemos un símil, podríamos decir que Peñaroli Nacional, Peñaroli Nacional, si bien son los más grandes del fútbol uruguayo, por historia, no por presente, se pueden asemejar perfectamente a Universitario de Deportes y Sporting Cristal, en lo que es el sinónimo de grandeza, aunque no sea Alianza Lima, pero digamos que va dentro de ese rango. Luego ha estado en Danubio, un corto tiempo de donde salió, y ha estado también en el Veracruz, un par de temporadas donde jugó el Emelec, que seguramente es el equipo donde más resaltó, donde fue figura, a diferencia de Cristófer González, que el nombre que se podría comparar, tendría que ser Colo-Colo, llegó él a Colo-Colo, pero fue suplente, no fue una de las figuras. Donde estuvo en un corto tiempo fue en Melgar, lo que se podría equiparar, si quieren, a Danubio o a Liverpool, yo diría más Liverpool que Danubio, más o menos en ese rango, y lo de Rosario o Vallejo, alguno de los dos también. Estuvo en el Almería B, en segunda división de España, que es un fútbol relativamente competitivo, creo yo, y luego en el Locarno, en tercera división. Ahí sí, la verdad, que el Locarno, creo que varios puntos abajo, y luego el Veracruz. En el caso de Cristófer González, estuvo en el Al-Adala, que es del fútbol árabe, en la primera división, que no es un equipo que compite por los primeros puestos, sino todo lo contrario, que perdió la categoría, y por eso en esta última etapa estuvo en segunda división. Así que internacionalmente se podría decir que este chico que ha dado el salto, tiene una mejor carrera. Yo haría una valoración, si hacemos del 1 al 10, por ejemplo, en torno a Sebastián Rodríguez, si hacemos una valoración de Sebastián Rodríguez, podríamos decir perfectamente que Sebastián Rodríguez está, para el fútbol sudamericano, hablamos de Nacional, Peñarol, Emelec, hoy en Alianza, todavía no ha jugado, pero podríamos decir que unos 7 puntos, considerando que los uruguayos igual suelen competir un poquito más de lo que hacen los equipos peruanos. Y con respecto a Cristófer González, pues podríamos decir que Cristófer González jugando en Cristal, jugando en la U en su momento, y en Colo Colo, si le sumamos, ahí en verdad hay un detalle no menor, no le estamos sumando el tema de la selección, si bien es cierto no ha sido titular, pero fue una pieza de recambio y convocado constantemente en los últimos 4 o 5 años, yo podría decir que le doy, por decir, 7 puntos a Rodríguez, 7, 8 puntos a Rodríguez, por haber trascendido, a pesar de que no salió campeón, ojo, no salió campeón, él sí tiene títulos en estadísticas, esto acá es un dato no menor, pero es importante resaltarlo, los palmares de Sebastián Rodríguez son el campeonato uruguayo, eso sí, en el 2016, creo que con Nacional, sí, ahí lo tengo, aunque jugó poco, jugó poco en 2016, si se dan cuenta, 9 partidos nada más, antes estuvo en el Liverpool, jugó poco, pero no se lo pueden quitar, torneo intermedio, y después torneos intermedios, torneos intermedios, que es, por ejemplo, apertura, intermedio, clausura, esos torneos intermedios tienen un par también con Nacional, y uno con Peñarol, que fue reciente, ganó el torneo de apertura, en clausura creo que lo ganó Liverpool, y por eso se definió así la final. En el caso de los palmares de Christopher González, tiene algunos más, tiene dos títulos de primera división, tres títulos de primera división, uno con Universitario, otro con Sporting Cristal, en ambos casos, con ellos dos siendo titular y figura, y uno con Colo Colo, donde fue más suplente que otra cosa, diría yo, quizás ese es el que se puede equiparar al campeonato uruguayo que consiguió Sebastián Rodríguez, quiere decir que Christopher González, por lo menos en la consecución de los títulos, ojo, que solamente estoy contando los de primera división, porque también hay torneos cortos, así como, por ejemplo, ha ganado una apertura en esta temporada Sebastián Rodríguez, tiene Christopher una apertura en el 2015, tiene un clausura con Melgar en el 2018, tiene una apertura en el 2021 con Cristal, tiene la Copa Bicentenario, tiene más títulos, hay que decirlo, y siendo más protagonista también. Una cosa adicional, esto es un recordar, ha sido uno de los jugadores titulares de la Copa Libertadores Sub-20, con un aniversario que salió campeón, entonces, dentro de lo que son palmares jugando, creo que perfectamente Christopher, en lo que es clubes, podría decirse que se equilibra, equilibra esa balanza en la consecución, porque tú puedes jugar mucho y ser muy bueno, pero no ganas nada, más allá de que dependa del colectivo, pero en el caso de Christopher, su participación ha sido importante y clave para que su equipo luego pueda conseguir los títulos que hemos señalado con Cristal, con Melgar, con la U, alguna vez con Colo Colo, porque él metió un gol en un último minuto, me acuerdo, contra el Everton, creo que es en el 2017, no sé si es para la primera división, esta que estamos viendo acá, que termina siendo clave. Entonces, esto está bueno, esto está bueno, algunas distinciones individuales, jugador jumbo de un partido, el tapado de la fecha, parte del once ideal del equipo uruguayo, para referir en el 2016 parte del equipo ideal del campeonato ecuatoriano en el 2020 y en el 2021, en el caso de Christopher, incluido en el mejor once del campeonato centralizado según Zafab en el 2018, en el 2019, en el 2020, en el 2021, y en el 2021, bueno, en el de la Liga 1 también en el 2021. Bien, creo que este chico Rodríguez ha pasado, según tengo aquí, ha participado en su americano sub-15, sub-17 y el mundial sub-17 también, bastante más joven, fue subcampeón, fue tercer puesto y cuartos de final. Podría equipararse esto también con la consecución del título, si quieren, de la Copa Libertadores en el caso de Universitario, aunque esto es bastante más joven, ¿no? Sub-15, sub-17, todavía estamos hablando de un chico de 16 años, 15, 16 años, que no es algo que trascienda absolutamente su carrera. Una sub-20 ya tiene un poquito más de fuste y hay que sumarle el tema de la selección. Entonces, por lo menos en lo que es trayectoria, ojo, trayectoria, no estoy hablando del presente, trayectoria, yo me voy a quedar con 7.5 para cada quien, en trayectoria, ojo, son evaluaciones. Luego vamos a ver la parte del desarrollo futbolístico y el presente. Ojo, ojo con ese detalle, no nos queremos adelantar. La trayectoria de ambos, 7.5. 7.5 a lo largo de todo lo que te suma de consecución de títulos, clubes por los que pasaste, la importancia de cómo saliste valorado en esos clubes y la trascendencia que tuviste en la consecución de los objetivos que se habían trazado. Ahora vamos a ver cotización en el mercado para luego pasar a actualidad y finalmente ver algunas acciones futbolísticas. Ojo con Sebastián Rodríguez, que salió de Danubio allá por el 2010, pasó a la Almería, luego jugó en el Ocarno, Liverpool estuvo en Nacional algunos años, una valoración, no subió tanto su valoración, 600.000 euros, donde yo creo que estamos viendo, de lo que estamos viendo, donde da el real despegue, por lo menos a mi criterio es aquí, en el año 2021, es decir, hace tres años. Él tiene 31 para 32, así que entre los 28 y 29 sube su cotización con Emelec. Miren ustedes que valía 700.000 y pasa a valer casi casi el doble. 1.2 millones de euros a la de 28 años, como lo pueden ver. Luego baja un poquito a un millón sobre ese cierre de año y vuelve a subir mucho más a 1.4 millones en el 2022, al punto de que con el propio Peñarol, después que regresa a Uruguay, vale 1.5 y ahí es donde se ha quedado. 1.5 millones es el valor actual de Sebastián Rodríguez en el mercado, que despegó, ojo, despegó en el 2021. Después es una tendencia que se mantiene. O sea, es decir, hace dos, tres años que su presente lo avala. En el caso de Christopher González, salió de la U en el año 2015. Tenemos aquí una valoración de 750.000 euros. Después llega Colo-Colo y va descendiendo para volver a subir al punto de que su momento más alto ha sido en el año 2022. Es decir, un año después de lo señalado por el chico Rodríguez, vale 850.000 euros en el año 2022, a la edad de 29 años, más o menos casi el mismo tiempo, casi casi, pero vale unos 350.000 euros menos, ¿no? Aquí, porque luego hablaba del 2021 y luego que sube. Ahora, Christopher González vale 850.000, se va al fútbol árabe, se devalúa y luego termina, por lo que hemos visto, perdiendo la categoría y se termina devaluando. Es decir, desde el 2022 ha tenido en el 2023 un año total de evaluación. En vez de incrementar su valor en el mercado, terminó cayendo, con lo cual creo que se podría decir que el presente del paso de Melega a Peñarol, a diferencia de Christopher, del paso de Cristal a Lalalala, hace que, en este caso, a mi criterio, se mantenga en esos, por decir, ocho puntos la valoración de la clase de jugador que está trayendo Alianza y, en el caso de Sporting Cristal, o mejor dicho, del jugador ex-Sporting Cristal hoy en la U estamos hablando de unos, a ver, 600.000, yo le diría unos 6 puntos, 5, 6 puntos, 5 puntos y media, vamos a ponerle 5 puntos y medio, ¿no? Porque ha sido este año, concretamente, que su equipo bajó a segunda división, se atrevió a salir nuevamente y no le fue bien. Ahora vamos a ver las estadísticas actuales, ¿no? Vamos a ver las estadísticas actuales. Entonces, recientemente, en la última temporada, vamos a contar desde el 2000, más o menos, 21 para acá, que es la mejor versión de este chico. Llega al MLE en el 2020, pero en el 2021 juega un total de 28 partidos, esto que son asistencias, ¿no? Ya, goles y asistencias tiene un total de 36 partidos, ojo, 36 partidos, 11 goles y 5 asistencias, 11 goles y 5 asistencias en el 2021. ¿Cuántos tuvo Christopher González? Vamos a ver, en el 2021 tuvo un total, tenemos, bueno, acá no tenemos las asistencias, qué lástima, qué lástima. A ver, vamos a ver si me lo da, si me lo da el mercado de, aquí, el rendimiento, quiero ver el rendimiento futbolístico, rendimiento. Porque Christopher González tiene en el 2021 33 partidos y 10 goles, 10 goles, 2021. Voy a ver si lo puedo ver aquí en Sofascore, en el 2021, por lo menos en el fútbol peruano. Aquí dice que tiene 10 goles y tiene un total de 7 asistencias, que es bastante similar a lo de Rodríguez, ¿no? Hablábamos de 11 goles y 5 asistencias, 8 más 7, estamos hablando de 15, y el otro es 16, sin evaluar que pueda haber aquí, por ejemplo, Libertadores, ¿no? Libertadores del 2021 metió un gol y no dio ninguna asistencia, con lo cual se esquipara, si quieren, de algún modo la valoración, ¿no? No sé si tenemos Sudamericana acá, Sudamericana, Sudamericana. En el mismo 2021 metió un gol, ahí están los 10 goles, los 10 goles y las 5 asistencias. Los números son iguales. En el caso de Meleque, en el 2022, tiene un total de 36 partidos y aquí mejora mucho más. Tiene 15 goles, ojo, y 5 asistencias. 15 goles y 5 asistencias en el 2022. ¿Cómo le fue a Christopher en esa temporada? Vamos a ver si lo tenemos por acá, entre el 2022. A ver, ya estamos entrando a la última parte, ¿no? En el 2022 tenía Sebastián Rodríguez 15 goles, ojo, y 5 asistencias. Christopher González tiene un total de 7 goles, 7 goles y 1 asistencia, pero no tiene una temporada completa, ¿no? Hay que sumarle 7 goles más, 7 goles más la Saudi Pro League, 4, 11 goles y 1, y tenía 1 asistencia y 6 asistencias. Entonces, tenemos 7 más 4, 11 goles y 6 asistencias. Tiene, digamos, 4 goles más Sebastián Rodríguez, 1 asistencia menos. Igual está parejo, pero ligeramente superior para el señor Sebastián Rodríguez. En el último año tiene, en 43 partidos, jugó bastante más, 9 goles y 6 asistencias. 9 goles y 6 asistencias. En el caso de Christopher González, ya no tenemos la referencia absoluta, pero tenemos en tan solo 10 partidos, ¿no? 11 partidos, perdón, 2 goles, ¿no? Quiere decir que, claro, el último año, el último año de Sebastián Rodríguez fue bastante bueno, fue bastante bueno, o por lo menos bastante plausible con respecto a cómo viene contratando Alianza Lima. Ahora vamos a ver, desde el aspecto futbolístico también, cómo y cuánto le pueden aportar los dos. Ya en torno a cómo llegan en la actualidad, yo diría que mantiene esos 8 puntos Sebastián Rodríguez. Y en el caso de Christopher González, yo me voy a ir hasta 5, ¿ok? Me voy a ir hasta 5, 4 incluso, considerando que estaba jugando segunda división. Igual es en 7.5 en lo que es carrera, sin dejar de decir que probablemente algunos dirán, no, pero es que este juega en Pañarol y este juega en Nacional o juega en el EMEC. Pero el problema es que prácticamente no ganó mucho y eso le quita mérito, ¿no? En el caso de Christopher González seguramente no estamos hablando de que tiene tanto nombre la U o Cristal internacionalmente seguramente, porque tampoco históricamente no han logrado muchas cosas, pero por lo menos dentro de lo que es el ámbito nacional para ambos casos, Christopher ganó más. Ahí los he equiparado, luego la valoración en el mercado ha subido considerablemente la de Rodríguez, con lo cual obviamente se está trayendo un jugador de alto valor y hay una depreciación en el caso de Christopher González porque además estaba en segunda división sumado a los números. ¿Qué le puede aportar Sebastián Rodríguez a Alianza Lima? Bueno, lo primero que hay que decir es que es un jugador que tiene muy buen panorama de juego, es muy buena técnica también y maneja ambos perfiles. Tiene panorama, entonces puede servir a sus compañeros de derecha, de izquierda y se suma también con volumen. Tiene la capacidad para rematar también desde fuera del área, de acercarse mucho, por ejemplo aquí juega a uno o dos toques, no es de trasladar demasiado. Quizás el déficit de Sebastián Rodríguez, hay que decirlo, podría pasar por el tema defensivo. Algunos hablan de que es un futbolista todavía algo trotón, es ágil para pensar, para decidir, pero lento a la hora de marcar, lento a la hora de tomar, cubrir las zonas. Quizás, quizás habría que verlo un poquito más con mayor detenimiento, pero definitivamente por lo menos de lo que uno ha visto, creo que es un refuerzo de interesante nivel. Le voy a dar un, tengo la duda, todavía no lo he visto con Alianza, no lo hemos visto con Alianza, hemos visto las últimas imágenes con Peñarol, pero por toda la valoración previa, donde está una linda carrera, donde ha mantenido y ha alzado su precio y además tiene un buen presente, si redondeamos le doy 7 y entre 7.5, 8, 8 y 7, creo que la valoración final es de un 8, justo como la camiseta que lleva Sebastián Rodríguez como refuerzo de Alianza Lima. En el caso de Christopher González, en el caso de Christopher González, creo que es un jugador que le aporta también mucho gol al equipo, pisa mucho el área, llega muchas veces como una especie de falso 9, es distinto, no se parece en el estilo a Sebastián Rodríguez, él le gusta tener un poquito más la pelota, es un jugador también muy técnico, pero trata de trasladarla, de conducirla, de llevarla hasta el borde del área, desde allí encontrar algunas opciones, de mostrarse siempre como interior por derecha, interior por izquierda, le pega también bastante fuerte, de derecha a de izquierda, como señalé hace algunos minutos, le gusta llegar como un factor sorpresa, como una especie de segundo punta, ¿no? Y me parece que es un jugador también, Christopher González, que ya sabe lo que es conseguir títulos con más de un equipo importante, con vestir camisetas también importantes, así como Sebastián Rodríguez, futbolísticamente creo que le va a aportar, y yo probablemente, desde mi punto de vista, va a ser titular en la U, más allá de que algunos pueden criticar, estas son percepciones, ¿no? Que es pecho frío, que no lo es, alguno es más que el otro, futbolísticamente me gusta, me parece que es un jugador también que siempre cumple, pocas veces en la selección quizás lo podemos criticar, algo más, en algún momento parecía que se sumaba como una alternativa interesante, pero no terminó de cerrar, pero sigo creyendo que es un jugador de buen nivel, de 7 puntos, 7, 8 puntos, dependiendo del momento, por ejemplo, esta acción de una chalaca que se mete contra Milgar, metió una chalaca contra Arsenal, 7, 8 puntos. Le voy a dar 7.5, le voy a dar 7.5, considerando el historial de cómo él ha ido apareciendo, y el aporte que le puede dar a la U, apareció en torneos internacionales, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, le mete bola a Flamengo en el Maracaná, sí, y en la selección también ha tenido algunos momentos interesantes, como en Copa América, contra Bolivia, 7.5. Entonces, si tenemos 7.5 y 7.5, luego tenemos 5.5 y 4, dije, ¿no? 4.5, la valoración tendría que ser aproximadamente, aproximadamente de unos 6 puntos, a ver, quiero ver, 7.5 más 7.5 más 5.5 más 4, esto entre 4 es 6.12. 6.12, ¿no? En el caso, repito, de la escuadra del jugador Cristófer González, que básicamente tiene que ver con su presente, ¿no? Pero es un futbolista que le va a aportar gol. Entonces, Francisco, viendo las oncenas, viendo las oncenas de cómo se para la U, cómo se para Alianza, que son sistemas similares, ojo, aquí lo van a poder apreciar ustedes también, lo voy a mostrar en pantallas. Lo voy a mostrar en pantallas. Este es el once de la U, con Christopher como interior por izquierda, muy probablemente, ¿no? En ese 3.5.2, aportando y muchas veces seguramente jugando detrás de los 2.9, y en el de Alianza de Sebastián Rodríguez por el otro lado. Probablemente, entonces, si volteamos la cancha, se van a encontrar en más de un momento en esa disputa del balón y veremos quién termina imponiendo. Si está linda esta batalla entre Christopher González y Sebastián Rodríguez. Me parece que hoy, hoy, el que termina ganando es Sebastián Rodríguez. Todavía no lo hemos visto. Ojalá lo podamos ver en la tarde blanquiazul en el Manciche. Y a Christopher González creo que lo vamos a tener que esperar un poquito más. Acaba de llegar recién de Arabia. Probablemente no lo vayamos a hacer en la noche crema, sino en algún partido ya del fútbol profesional la próxima semana, entrando algunos minutos, entrenando con el conjunto merengue. Y el desarrollo del campeonato nos dirá para qué está cada uno. Pero me parece que hoy por hoy 7.5 Rodríguez termina ganando esta batalla. Si les gustó este video, les invito a que me dejen su pulgar arriba, su like, que me dejen su like. Y si este video llega a 500 likes, hacemos una batalla parecida, pero hablando ya de la oncena en su totalidad. Hablamos de, básicamente, lo que estamos viendo en el campo de juego. Campo de juego, la U con sus refuerzos, alianza con sus refuerzos. Esto, obviamente, pasada las presentaciones de este fin de semana, para que ustedes puedan también sacar conclusiones junto a nosotros. Ya lo saben, 500 likes. ¿Quién te gusta más? ¿Sebastián Rodríguez o Christopher González? ¿Y quién le va a aportar más a sus equipos? Me lo dejas en la caja de comentarios. Suscríbete y déjame tu like. Nos estamos reencontrando. Cuídense. Chau, chau. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.